En 2018 hubo 10.771 interrupciones voluntarias de embarazos, lo que representa un aumento de 881 casos con respecto al año anterior. El aumento no ha hecho disparar la cifra, que se mantiene prácticamente estable en los últimos tres años. En 2018 hubo, además, menos interrupciones voluntarias de embarazos adolescentes. En el caso de las adolescentes, las cifras de interrupción voluntaria de embarazos son menores que los años previos, así que de alguna manera también ese es un elemento a tener en cuenta. Para las autoridades de salud pública, la interrupción voluntaria del embarazo no incidió en el descenso de la natalidad, porque la cifra de interrupciones representa solo la tercera parte de la caída en el número de nacimientos. CC por Antarctica Films Argentina